Respecto a lo que leyó la señora secretaria, no tengo palabras para contestar, porque desde el día 2 del 11 de 2002, es miércoles 2 del 11 de 2011, que se produjo esa tragedia, yo lo único que puedo manifestar es que cuando me enteré por el hecho de que haya pasado en el entorno de la empresa de la cual yo era apoderada, siento un dolor, siento un dolor y una angustia insostenible, algo que no es el día de hoy, que no lo puedo superar, pero no por mí, porque yo no me quiero victimizar, lo siento por las criaturas, lo siento por las personas mayores, que nunca creí, nunca creí que podía pasar algo así dentro del entorno de lo que yo hacía, que lo vine haciendo desde que llegué a San Luis y que lo hacía con todo el amor del mundo porque era mi vocación, el transporte. Y el dolor que tengo y esa apuntada que tuve siempre, no es por lo que pude pasar después, si me puedo quedar sin colectivos, sin patrimonio, no, 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 es por los chicos. Porque yo soy madre y yo soy madre de dos hijos y sé lo que es ser, el vínculo madre-hija es lo más importante que hay en el mundo. Disculpen los hombres que no los integro, pero el vínculo madre-hija es lo más importante que hay, porque yo también he sufrido, he sufrido, he sufrido un día, no sé, pero no me quiero, no me quiero, pido por favor que no crean que estoy victimizando eso. Todos padecemos cosas tristes en la vida y cosas y momentos alegres. Siento el dolor que los padres tuvieron, lo que fue ese día y yo estaba choqueada, vino mi contador y me dijo no te sientas culpable y yo le dije no soy culpable, yo soy responsable civilmente, pero era el dolor, el dolor, el dolor de esas criaturas, el dolor de los padres que siempre tuve. Yo sabía que algún día llegaba este momento de que yo iba a estar acá en el banquillo y verlos, verlos a ellos, no sé, me iba a causar tanta tristeza, me iba a causar, no sé, no sé, no sé, si les parece, yo les pediría disculpas, disculpas, no tuve ninguna intención porque no tuve nada que ver con ese viaje. Ese viaje se hizo a las 11 de la mañana de ese día, estábamos en un oficina en la calle Italia, estaba con una secretaria mía, Karina, y vino un señor desconocido y dijo hay un accidente con un colectivo de ustedes. Y me acuerdo como si fuera hoy, abrió la puerta que tenía la ventana de vídeo y le dije ¿qué accidente? Un accidente con un tren, dijo el hombre, yo no lo conocí al hombre. Le dije ¿qué accidente? ¿qué tren? Si al menos hay tren, lo primero que me salió. Y después, bueno, después me fui enterando de todo, después me fui enterando de, bueno, lo que pasó y si yo lo pasé mal, me imagino lo que habrá sido para los familiares y para todos. Que había pasado eso y ese viaje, lamentablemente, lo había diagramado el jefe de tráfico, Felipe Grilo, a las 10 y media, después de las 22, me enteré, porque la directora del colegio lo había llamado porque no había tenido tiempo de avisarle que necesitaba ese viaje porque había tenido una reunión en un salón, no sé si de catequesis, no sé, algo, así después me enteré. Bueno, yo ese día me retiré a mi casa porque no, 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 no sé, y desde ese día lo único que siento, lo único que siento es insostenible, es insostenible lo que me ha pasado, siento angustia, no, soy una persona que me perdone mi padre que está acá presente, que me perdone mi hijo, mi nieto, mi hermana que se despierta a Buenos Aires porque sabe lo mal que estoy, que me perdono, pero no tengo, no tengo ganas para estar en este mundo, en este mundo injusto, corrupto, no tengo más ganas para estar en este mundo, señor juez, y yo sé que, yo sé, y me imagino, y a veces escucho todo lo que dicen, todo, pero me imagino lo que debe ser el dolor de perder un hijo, ¿qué pasó eso? Yo no puedo, se lo juro, yo no puedo, no sabes mi padre, mi padre santo.